¿Qué tal mi gente? Bueno, como sabéis en el día de ayer estuvimos reaccionando a un directo de Maika Vasco y Laura Rodríguez, un canal de YouTube. Ella es periodista, estaba de hecho en el directo con nosotros, le mandamos desde aquí un saludo. Y bueno, parece ser que estaba dando a entender Maika Vasco que nunca se había enamorado de una mujer que ella creía, ¿vale? En el contexto de haber leído el libro Leticia y yo, que ella creía que nunca se había enamorado de una mujer, haciendo alusión a que quizás fuera gay, ¿vale? Bueno, vamos a ver porque curiosamente, aunque hay artículos ahora que están saliendo como churros a ese respecto, vamos a ver un artículo, no de ahora, estamos en el 2024, vamos a ver un artículo del año 2019 que ya hablaba sobre este asunto. Sí, también se trata de Emblau, las cosas como son, pero es verdad que ya trataban este asunto. De hecho, pues bueno, son imágenes que el rey tiene menos cana, ¿no? Se ve bastante más joven. Estamos hablando del año 2019, del 7 de octubre de 2019, esta noticia. Bueno, la televisión vasca emite un documental abordando los rumores de la sexualidad del rey. El rey es gay, se pregunta el artículo. Este era uno de los rumores que corría por Madrid cuando Felipe VI era joven. Ninguna televisión había osado hacerse la pregunta por temor a represalias, pero hay una cadena, la televisión pública vasca ETB, que emite documentales arriesgados sobre Vox, sobre Franco o ahora sobre los intocables jefes del Estado. En el programa 360 grados de este domingo emitieron Felipe VI, el último rey de España, un título que jugaba con la idea de que la monarquía se acaba o que, como mucho, acabará con Leonor y Felipe, será el último hombre coronado. El programa lo aborda todo el discurso del 3 de octubre, los amigos condenados por corrupción o familia desestructurada. Recordar que en aquellos años, en el año 2019, todavía estaba la sombra del caso Nos, el rey Juan Carlos, en fin, todas estas corruptelas que al final hicieron bastante daño a la monarquía. Y es verdad que se había reconducido un poco con la buena actitud del rey Felipe, una reina Leticia que, aunque no llegaba a caer bien del todo, pues, bueno, la veían como muy natural, como alguien más del pueblo porque no era de sangre azul, pero, y bueno, las niñas que, bueno, son niñas normales y corrientes que, bueno, están enseñadas desde pequeñas a cómo tienen que protocolariamente actuar. Pero, bueno, con esto de Jaime del Burgo vuelve otra vez a estar en entredicho la corona, ¿no? Entre los diversos testimonios entrevistados está un peña fiel poniendo en boca del rey emérito la frase mi hijo se va a cargar la monarquía, pero es otro Juan Carlos, el monedero, quien responde la pregunta morbosa nunca oída en televisión. Bueno, si os fijáis, mi hijo se va a cargar la monarquía, sigue Jaime Peña Fiel, que en este documental aparece, cronista Casa Real, le pone abajo, ¿no?, en ETV, y dice exactamente la misma frase que está diciendo en el libro y que está diciendo en las entrevistas que estamos reaccionando para que veáis que no mueve ni un ápice lo que a él le llegó, ¿eh? No mueve después de varios años. Podría decirlo de otra manera y pillar un poco a ver si es verdad o mentira, pero no, no. Exactamente lo mismo, la misma frase que ha dicho en las entrevistas, pues, bueno, prácticamente cinco años después, ¿no? Bueno, Eider Hurtado, la directora del espacio, pregunta, Las relaciones sentimentales del rey han dado pie a rumores sobre su sexualidad. Usted, señor monedero, llegó a decir que Eva Sanus fue una tapadera. El fundador de Podemos responde hábil y entra al trapo. La sexualidad de cada uno me trae sin cuidado, pero recuerdo cuando Pedro J. Ramírez quería presionar al rey y en su periódico publicó una viñeta donde Felipe decía, Papá, tengo una buena y mala noticia. Tengo pareja, pero es Alberto de Mónaco. ¡Guau! O sea, estamos hablando de algo bastante antiguo. Aquí tendríamos, bueno, aquella entrevista, entre otras personalidades, a Juan Carlos Monedero. La auténtica bomba que haría caer a Felipe no es como dijo Monedero, que el rey es bisexual, sino unos mensajes de WhatsApp e-mails, según el periodista Navarro Alberto Lardies, los de Javier López Madrid, el campiyogi condenado por corrupción, que según alguna fuente tiene guardados el comisario Villarejo y afectan a la reina Leticia y los mails de su excuñado Jaime del Burgo. Fijaros que ya hace cinco años casi estaba Jaime del Burgo sonando, ya fuera por un tema o por otro. Marido de Telma Ortiz hace años que denunció que le robaron datos sensibles cuando estaba en Suiza insinúa la sombra de cuentas suizas de fortunas ocultas sobrevalorando a Felipe o Leticia. El documental que pueden ver aquí hizo un buen 7,2% de share en la competitiva noche del domingo. El rey puede mirar hacia otro lado cuando Leticia no lo ve, pero queda por hacer el auténtico documental de investigación sobre el rey si han escogido dinero que procedería en oscura en paraísos fiscales. ¿Qué televisión hará este reportaje? Se pregunta Jordi Évole, informe semanal, TV3. De momento y para documentar las primeras, de momento, perdón, y según avanza en exclusiva en Blau, 360 grados, se despliega en Cataluña para documentar las primeras horas tras la sentencia del proceso con un reportaje especial. Bueno, estamos hablando de que esta noticia no es actual desde hace varios años, pero fijar hasta qué punto ya en aquel momento se está hablando de esto. Y ahora sí, vamos a ver un trozo de este documental. Que usted llegó a decir que Basanun fue una tapadera. Bueno. Este es un rumor que siempre ha rodeado a Felipe VI. A mí la sexualidad de la gente me da un poco lo mismo. Me preocupa más la ligereza de cascos que puede dejarte el país sembrado de posibles herederos. Yo recuerdo una viñeta de Dígor Asipachi en El Mundo que coincidía en un momento en donde Pedro J. quería presionar al rey, sobre todo para que se acercara a Aznar. En la viñeta entraba Felipe VI, estaba el rey Juan Carlos Santana, un señor y le decía, papá, papá, tengo dos noticias, una buena y una mala. Y en la segunda viñeta decía, la buena es que ya tengo pareja, la mala es que es Alberto de Mónaco. Entonces era como un run run que empezó a circular en aquel momento de que si el rey era... Sí, bueno, el hecho de que en la viñeta ya apareciera, bueno, no sé si eso era demandable porque realmente era algo satírico, algo irónico, algo bueno, como para hacer reír. Pero a lo mejor estaban hilando finos, ¿eh? Yo a mí, como bien dice Juan Carlos Monedero, a mí evidentemente me da igual que sea homosexual o no. De hecho, en el directo ayer estuve diciendo que a este respecto que estaba hablando Mike Abasco, que si así fuera, no sé qué problema hubiera habido con casarse con un hombre, ¿no? O sea, hubiera sido lo más normal del mundo. Si es lo que a ti te nace, no hubiera habido ningún problema. Yo creo que incluso, aunque estemos hablando con perspectiva de hace 20 años, que es el aniversario de la boda con Leticia, yo creo que incluso la perspectiva de 20 años hacia atrás, yo creo que muchos medios de comunicación hubieran apoyado ese noviazgo o ese casamiento con otro hombre, si así lo fuera, insisto, que yo no lo sé. ¿Era homosexual o no lo era, no? Que la respuesta fue al día siguiente o dos días después una foto absolutamente poco creíble, que era en una vidriera con una chica guapa, una chica que en los cánones estéticos dirías que es una mujer muy, muy hermosa, que era Evans Anunn. Bueno, pues bastante interesante. Al final la hemeroteca nos da estos momentos que, bueno, hay veces que, bueno, estamos hablando de esta presunta infidelidad que ocurrió hace varios años y tenemos muchas veces que ir a acudir a la historia a la hemeroteca para ver y contrastar un poquito y por eso me gusta traer este tipo de vídeo un poco más documentado de, bueno, qué sucedió y qué se hablaba hace varios años. Es que esto no es nuevo, esto no es nuevo. Para algunos como yo, que a lo mejor no estaban tan pendientes de estas noticias hace varios años o por juventud o porque no me interesase hace 10, 20 años, pero es cierto que, oye, investigando un poquito, pues no es algo nuevo, no es algo nuevo. Es verdad que era algo que no se había hablado mucho, que se había rumoreado en muy pocas cadenas de televisión como la ETV, en algo en Cataluña y tal, pero realmente es interesante escuchar esto. Bueno, insisto, para mí, y termino el vídeo así, para mí que sea o no sea homosexual me es indiferente, evidentemente, lo que haga cada uno en la cama con su pareja, pero eso sí, que creo que vivir en un engaño, si esto fuese cierto, uff, bastante duro, ¿no? Yo creo que uno tiene que estar con quien quiera, sea de sangre azul, sea hombre, sea mujer y en este caso creo que si el rey Felipe, en tal caso, es homosexual, pues se estaría confundiendo a sí mismo y iba a tener una vida de engaño, de mentiras y no iba a ser feliz nunca, ¿no? Al igual que no lo fue la reina Sofía con Juan Carlos por otros temas, ¿no? Por infidelidades. Bueno, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Como veis, la garganta la tengo un poco regulín, tengo la garganta un poco inflamada. Hago un esfuerzo por vosotros. Nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.